Amy Shew ama a las serpientes desde que era niña, pero está contratada para erradicar a las pitones de la reserva natural de los Everglades en el sur de Florida. Y ella sola ha acabado con alrededor de un centenar. La cita con Shew, natural de Indiana, es en una de las entradas al enorme humedal de los Everglades al caer la tarde. Es la mejor hora para dar con estos escurridizos seres que han invadido los Everglades, donde no tienen competencia como depredadores y pueden reproducirse a sus anchas. El nombre de Amy apareció recientemente en la prensa por la captura de una pitón de 5,7 metros de largo y 50 kilos, un poco menos que su propio peso, como parte del programa de erradicación de pitones del Distrito de Gestión del Agua del sur de Florida. Amy habla con pena del destino que sufren las serpientes después de capturarlas, ya que está obligada a eutanasiarlas y desea que hubiera otra manera. Los cazadores como Amy cobran 8,46 dólares por hora por hasta 10 horas de trabajo al día por buscar pitones, más 50 dólares por pitón capturada si mide 4 pies o menos, o 75 si es más larga. Y en los tres años que el programa de erradicación de pitones lleva en funcionamiento, los cazadores contratados han eliminado a 5.000 ejemplares.